Ya me dieron ganas de emborracharme Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste ¡Arriba Cali! ¡Arriba Cali! El cielo viene bajando, el cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Porque no estoy a su lado Este verso me gusta, me gusta más que todos los versos Dice Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando De caseteja el terrero Del terrero hasta Jimasque En Jimasque, Huenco y Jute Me he paseado en toda el parque A Macuapa y San Antonio Beberero y el tizate ¡Adiós, jimacista! De caseteja el terrero Del terrero hasta Jimasque En Jimasque, Huenco y Jute Me he paseado en toda el parque A Macuapa y San Antonio Beberero y el tizate A ver que se lo sabe De Guariz a Mayra El mando y el Ojo tan Hay dos perias tan bonitas Para mi zona especial Reventos tan divinos Como poder olvidar A este barco para roger Primo Milton Primo Cifredo Que bien Me voy pa' Saba Larga A ventar en las heladas Luego me voy a los hornos A Palumbre y a Guanuaya Regresa en el portillo Donde tengo mi plebada Ahí te va Primo Hermano Por favor Néstor Carlos Ahí le vamos a mi primo Cifra Desde Honduras Desde Honduras Y de Noyense para Honduras Compa' Rivo, arribo, arribo, abajo Salí, treinta y diez zarzales Ya me voy Ya me despido Ayer no le es el corrido Me voy para Boque Porque de donde yo vivo Bueno aquí yo me despido Le voy a seguir cantando Ya será el pire de ustedes Que les siempre me lloranjo Saludos a su gente Del municipio de Mato Seguimos continuando Para cuando te llaman Yo quisiera le pregunten a la barra La huella de la cantina de mi barrio Cuántas veces El buen testigo de mi bebé Para que venía a sentirme traicionado Y yo quiero que la barra les trajigue Cuánto sufre un corazón Que me ha amado Y es por eso que le digo a mis amigos Que no quiero ya volver a enamorarme Destrozado el corazón se siente triste Otra pena por amor no puedo darme Yo le guardo mi respeto a las mujeres Me pregunto viviré yo sin amarle Yo no culpo con mi canto a las mujeres Solo que con ellas yo no tuve suerte La mujer es lo más lindo que ha existido Su belleza me domina hasta la muerte Esas mujeres de esos labios son divinos Aunque suelen traicionarlos de repente Es por eso que le digo a mis amigos Que no quiero ya volver a enamorarme Destrozado el corazón se siente triste Otra pena por amor no puedo darme Yo le guardo mi respeto a las mujeres Me pregunto viviré yo sin amarle Yo quisiera le pregunten a la barra Cuántas veces arrastrando me sacaron Esa barra y la testiga silenciosa De las veces que lloré desesperado Por amores que a mi lado ya pasaron Porque el gracia y esta vez se traicionaron Y ando por aquí y ando por allá Fumando motil siempre bien relaj Y ando por aquí y ando por allá Fumando motil siempre bien relaj Si no de sus caritas son de cadelay A mi cerebro una pluma de guay La playa de Rosarito si no hay más atrás Me gustan ahora la guayanta y hay billetes para gastar Te poniendo un buen nariz con la banda se de tocar Yo no soy un cuenete a mí Soy guarditri en barbón Me gustan dar y tu mujer es cuando no en el barrandón Esa linda morenita se robó mi corazón No soy rico, no soy pobre Yo trabajo día a día Si me miran que me empiezo es porque en mi casa hay tortillas Soy guarditri en barbón Y nos miramos en la vida Y ando por aquí y ando por allá Fumando motil siempre bien relaj Si no de sus caritas son de cadelay Para mi cerebro Una pluma de guay Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, bellaquesita Ay, bellaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, bellaquesita Ay, bellaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los días que hice pase te trae sombra y llore Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Y todos los días que hice pase te trae sombra y llore Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Ay, miña que cita, ay, miña que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, miña que cita, ay, miña que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Que les digo si la miro cuando la veo pasar Mi corazón se estremece y yo empiezo a dar Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Cuando yo me muera Quiero que me pase por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mi vecino Cuando vaya pasando ponga música bien fuerte De lo que a mí me gustaba Quiero que se escuche música muy bien fuerte Si tienen algún tren Díganse a Lundias en su hermano Quiero que grites muertes y brindices por mí Y en corabón otros de mí Me sigan en sus garros ¡Ale va como el Amy! Y ya se le he cargado por este Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Con amigos y familiares De su venir mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme Y eso no puedo evitarlo Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera verlo gustoso Sin irles a olvidar cosas Que van a regresar Pero hoy quiero que me canten Antes que me echen al gozo Última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Ya no que sea mi enemigo Que alguien que se ponga alegre Ella no va a poder verme Se acabó su pesadilla Música Mi amigo tan amigo Ya fui valiente Con la alda más eficiente Muy astuto con las leyes Al infierno la gloria No sea donde yo me iré Solo lo único que sé Que a mí como quise ser Un muchacho muy alegre ¡Hasta la vemos! Música 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 Que carguen mi cajón Directito hasta la posa Los que fueron mis amigos Música 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 La última reverencia Ustedes me van a hacer Y ustedes me despido Música Que me toque la banda Y ustedes con sus armas Despidanme con descarga Hasta que se acabe el parque Música Me dejan en mi tumba Unos dos litros de mezcal Por si ustedes ya se van Seguir en la fiesta yo aparte Música Música Vengan a vistear conmigo Música 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 Siempre van a bailar Siempre van a bailar bien vestiditos Zapatos goleados y bien pegaditos Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se pelean por bailar con él Una por una la baila el muñeco Todas un talabalas pegado Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven Música 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 Hace un mes que no bailan Donde están escondidos Y hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y hace un mes que no baila el muñeco Y hace un mes Música 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 Ese muñeco se pinta solito Baila la cumbia y el mambo también Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se pelean por bailar con él Una por una la baila el muñeco Todas un talabalas pegado Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven Música 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 Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Quiero que sean de flores coloradas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Pero los ojos te vayan, no, mamá Quiero ponerle su jardín a pancha Quiero que sean de flores exquisitas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Pero los ojos te vayan, no, mamá Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Quiero que sean de flores coloradas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Solo los ojos te vayan, no, mamá Seguimos continuando con los ponidos ¡Ale, vamos, volando! Llegó un amigo del norte, en su corber nuevecito Apatalló a la pebada, pero menos a casito Era un cachacho muy hombre, que atoraba muy bonito ¡Ey, Chango, qué suerte tienes! Todos los que no se bañan A esa mujer ya se guarda Un toro de mi camada Y tú, mi amor, recoyegas Porque te falta la lana Te voy a posar mi carro Contra tu novia y tu yegua Ahorita mismo me largo Si me ganas la carrera En cien o doscientos metros Estoy listo cuando quiera Toda la gente apoyaba Lo que casito decía Aquí van a volar pelos La pebada presentía Y el que perdiera seguro A gusto no quedaría Te voy a posar mi carro Contra tu novia y tu yegua Ahorita mismo me largo Si me ganas la carrera En cien o doscientos metros Estoy listo cuando quiera La yegua casi volaba Y el golpe se patinaba Como era muerto de villán La yegua casi volaba Y el polvo cosa increíble El golpe se lo traía Si oyeron pariótis varón Que desde el carro salían Saquitos, sacos, escuadra Y con buena puntería Le dio pa' abajo al amigo Porque se lo merecía Ay, no me quedo, primón Ale, compadrito Cortecito, receso Y continuamos, compadre Una canción más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aló! ¡Eso! ¡Aló! 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 Desde el volante vengo dicen que nacieron en Robles en ese caso ya reyeron porque el ejemplo desaparece si les doy nuestro sombrero ya verán como repara ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por dos, por dos, que borracho vengo! ¡Que me sigan la tambora! ¡Que me toquen el inquelite! ¡Después el niño perdido! ¡Por último el torito pa' que vean como me pinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Los cuates de Sinaloa Soy del lloro Sinaloa Donde se rompen las olas de los que me encanderas solas y que nos toca marido ¡Para lo tengo prometido cuando resulte la bola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por dos, por dos, que borracho vengo! ¡Que me sigan la tambora! ¡Que me toquen el inquelite! ¡Después el niño perdido! ¡Por último el torito pa' que vean como me pinto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, que borracho vengo! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, que borracho vengo! ¡Que me sigan la tambora! ¡Que me toquen el inquelite! ¡Después el niño perdido! ¡Por último el torito pa' que vean como me pinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Zacatecas, señor! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Vamos a seguir con más peticiones ¡El Soldado Imperial! Vamos a complacer con el corrido ¡El Soldado Imperial! ¡Ahí les va! ¡Es una palabra! ¡Ahí les va! ¡Uh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Uh, oh, oh! ¡Dónde están las horderas! ¿Por qué te va de mí si yo también de ti? ¿Por qué te va de mí si yo también de ti? ¡Yeah! ¡Combinado! Quiero saber también del amor que te di ¿Y dónde lo has dejado? ¡Arriba la sierra! Hoy te al decir verdad yo ya no puedo estar Ni un día más ya solo Siento una tempestad Tu amor me va a matar ¿Dónde te llevaste en todo? Devuélveme el amor Devuélveme el calor ¡Devuélveme la vida! ¡Eso! ¡Ya me empezaron a caer bien! ¡Ya! Teresa por favor calmaré el dolor Déjame tu partida ¡Arriba Marillo Pumbo! Que me quema en Cijuawa compadre ¡Laga Bamba Bamba! ¡Gracias! Porque al decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad, tu amor me va a pasar Te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el amor, devuélveme el amor, devuélveme el amor Regresa por favor, fervaré todo, te dejo compartida Por ahí se retó una casa, sé que se lo va la luz Ahí te va, mija Y muy poco abrí la puerta porque salió el olor a cuch Un hit te aceptó agarrar billetes y yo mantitas Desde la mota más fina jamás le verán semillas Hay juniors de los pelones involucrados por ahí Cosechan, venden, la fuman y las matas cortan más De unas matas salen otras porque semillas no dan Para la luz y el riego computarizado está Tampoco va a pasar retenes, tampoco el brinco va a pagar Cosechan, venden, la fuman y las matas cortan más Los clientes piden y pagan y muchos quieren comprar Música Ya me dieron ganas de emborracharme Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Música Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Música El cielo viene bajando, el cielo viene bajando Una blanca palomita Música La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Música Música Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de colorado Música Música Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Música Este verso me gusta, me gusta más que todos los versos, dice Música Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando Música Música Que les digo pues Música Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora, que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Música Música Y todos los días que dicen Pues que te traen sombra y llores Y llores protesto a todos Que si me caso con Yoli Y todos los días que dicen Pues que te traen sombra y llores Y llores protesto a todos Que si me caso con Yoli Ay, miña que cita Ay, miña que cita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, miña que cita Ay, miña que cita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Que les digo Si la miro cuando la veo pasar Mi corazón se tremece Y ya empiezo a andar Y ya empiezo a andar Música 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 Aló Eso Música Música Desde el volato vengo Dicen que nacieron en roble En este caso ya rellero Porque el ejemplo desaparece Si les da nuestro sombrero Ya verán Como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por dos Por dos Que borracho vengo Que me sigan la tambora Que me toquen el angelite Que pa' ese niño perdido Por último el dorito Pa' que vean Como me pinto Ay, ay, ay Música Ay, mamá por Dios Música Soy del negro Sinaloa Donde se rompen las olas Que nos toca en persona Que nos toca a marido Para otro poco metido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me sigan la tambora Que me toquen el angelite Que pa' ese niño perdido Por último el dorito Pa' que vean Como repito Ay, ay, ay Ay, 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 ay Música Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me sigan la tambora Que me toquen el angelite Que pa' ese niño perdido Por último el dorito Pa' que vean Como me pinto Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Vamos a seguir con más peticiones El soldado imperial Vamos a complacer con el corrido El soldado imperial Ahí les va Música ¿Dónde están los horderos? Porque te va de mí Si yo también de ti Quiero saber también De la mar que te di ¿Dónde lo has dejado? ¡Arriba la sierra! ¡Arriba la sierra! Hoy te al decir verdad Yo ya no puedo estar Un día más ya solo Música Siento una tempestad Tu amor me va a matar Te llevaste todo Música Devolveme el amor Devolveme el calor Devolveme el calor ¡Eso! Ya me empezaron a caer ¿Eh? Teresa, por favor Calmaré el dolor Dejo tu partida ¡Arriba la sierra! ¡Arriba la sierra! ¡Arriba la sierra! ¡No es en Ciduagua, compadre! ¡Arriba la sierra! ¡Arriba la sierra! Porque al decir verdad yo ya no puedo estar Diamante a solos Siento una tempestad Tu amor me va a matar Te llevaste todo ¡Devuélfeme el amor! ¡Devuélveme el amor! Regresa por favor ¿Que diagramaré el dolor? Te dejó tu partida Por ahí se rentó una casa, sé que se roba la luz Y muy poco abrí la puerta porque salió el olor a cuch Un gipe aceptó agarrar billetes y yo matitas El de la mota más fina jamás le verán semillas Hay juniors de los pelones involucrados por ahí Cosechan, venden, la fuman y las matas cortan más De unas matas salen otras porque semillas no dan Para la luz y el riego computarizado está Tampoco a pasar retenes, tampoco el brinco paga Cosechan, California y dólares aquí hay Los clientes van aumentando, más casas hay que comprar Los clientes piden y pagan y muchos quieren comprar Cosechan, California y dólares aquí hay que comprar Tampoco a pasar retenece, no te pierdas, no te pierdas Tampoco a pasar retenece, pero también te pierdas Tampoco a pasar retenece, no te pierdas Tampoco a pasar retenece, no te pierdas Paso la vida, lo más recorriendo del mundo Si quieres crecer, no digas A mí no me importa más, a mí la vida es un sueño ¿Qué es eso? Yo como cuando quiero, no viento, soy muy sincero Estoy como cuando quiero, no viento, soy muy sincero De puerto a puerto, yo sé que la vida es corta Y al fin de la piel notaremos Te al día que no te cuento la cruz No voy a llevarme nada Ay, me dices Mucho al gusto La vida pronto se acaba De canciones de mundo No más de recuerdo queda Y al muerto voy a llevarme No más de recuerdo queda No más de recuerdo queda Y al muerto voy a llevarme No más de recuerdo queda No sé que la vida es corta Pero aquí que también la debo Y al muerto voy a llevarme No hay que darle gusto a gusto No hay que darle gusto a gusto La vida pronto se acaba No hay que darle gusto a gusto No hay que darle gusto a gusto No hay que darle gusto a gusto Y para que se canse Y para que se canse No hay que darle gusto a gusto 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 Y para que se canse No hay que darle gusto a gusto 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 No hay que darle gusto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!